Bueno, vamos a continuar. Entonces, en la bibliografía, no sé si alguien tenga el temario todavía, ya lo he aprendido todos, está un texto de Robert Manch, del Fondo de la Policía Económica. En el libro de experimentos de la filosofía de la filosofía. Exacto. Entonces, les recomiendo que el hecho no no pase texto, ¿no? Finalmente, el objetivo también es que tengan bibliografía y lecturas, ¿no? Que es de la tradición en filosofía. Para luego discutirlas. Entonces, denle elogiada ya con todo lo que hemos visto, sobre todo la introducción y el primer capítulo que es sobre el bacon. ¿Ok? Y si quieren, denle a hacerle preguntas la clase que viene. ¿Ok? Entonces, para que repasen un poco acerca de toda la construcción de la física, como lo entendemos ahora de manera moderna. ¿Ok? Porque para las cuestiones de cálculo que hemos revisado, eso en principio lo pueden revisar en cualquier libro de cálculo, pero nunca lo van a entender, ¿no? Y justo el objetivo de este curso es que se entiendan. Entonces, difícilmente van a encontrar alguna bibliografía en donde sea tan claro o específico el asunto. Porque está siempre entremezclado de la cuestión técnica, para que ustedes puedan aprender a operar. Y a partir de lo que vamos a empezar a ver, les recomiendo que en la bibliografía está el Alonso. Alonso y Fim. Hay los tres volúmenes. Entonces, si tienen alguna duda sobre la parte de física, la pueden ir checando al Alonso. ¿Ok? Que es para los primeros semestres de la carrera de física, pero el discurso es bastante adecuado para uno entenderlo. Entonces, si uno se lee los Alonsos, puede tener bastante comprensión de física. Muy completa. ¿Ok? Pero lean entonces el de Blanche, si quieren en la siguiente clase, podemos discutir algo al respecto. ¿Ok? Pero entonces vamos a continuar en lo que estábamos. Y vamos recordando lo que habíamos visto. Entonces, recordemos que queremos hablar del movimiento. Estábamos atrapados en los permisismos. ¿Todas de bien? Queremos hacer una descripción del movimiento, que va a ser la mecánica. ¿Verdad? La mecánica clásica. Y entonces estábamos hablando de los sistemas de referencia y de la partícula. Y vamos para allá y lo veremos al final de la clase. ¿Ok? Si hay tiempo. Espero. Entonces, antes de esto, lo suspendimos para comentar respecto a la cuantificación en la medición que hicimos hace un par de clases, estos comentarios. Y luego nos desviamos con la idea de las relaciones entre cantidades, que eran las funciones. ¿Verdad? Y ahora lo que estábamos, lo que vimos lo que hubiera es, fue la idea de derivar. ¿Ok? Y de límites, generalmente. Entonces, vamos a repasar esa cuestión. ¿Ok? Vamos a construir otros dos objetos, el día de hoy. Y finalmente, con todos esos elementos, va a ser más natural la forma en que vamos a implementar las ideas y conceptos para construir un formalismo que nos permita dar cuenta del movimiento de los móviles, no de la redundancia. ¿Ok? Entonces, de nueva cuenta, ¿tienen alguna duda particular sobre alguna de esas cosas que hemos visto? Sobre lo que vimos en la clase pasada. ¿Nada en particular? Ok. Como siempre, este concepto de límite fue bastante oscuro, ¿verdad? Este concepto de construir la derivada. Entonces, va hoy a volverlo a explicar porque vamos a utilizar otros dos objetos. Uno es la misma derivada, pero desde otra perspectiva. Y vamos a hablar de la integral. ¿Ok? Para que no se asusten cuando ven esas serpientes, maligones. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que hablábamos de un ejemplo de que quiero ir a un lugar desde otro lugar. ¿Verdad? Y entonces yo sé que este trayecto en realidad es un trayecto accidentado en donde el viaje va a involucrar diferentes cosas, ¿no? Diferentes eventos. Y entonces, en cada punto del viaje yo tengo una tasa de cambio entre el tiempo y el espacio o entre mi distancia y el tiempo que transcurre diferente, ¿no? Y a esto le llamo, le voy a llamar después velocidad, pero por el momento no es más que una tasa de cambio. ¿Ok? Y entonces la forma de aproximarlo de manera muy brusca era decir, ok, como lo único que yo sé hacer es rectas, ¿no? Una regla de tres. Entonces aproximo con una recta. ¿No? Veo la distancia en línea recta entre los otros lugares y el tiempo que me tardaría recorrer esa distancia y entonces calculo la tasa de cambio y esa es mi proporción. ¿Verdad? Sin embargo, esto veíamos que no captura los elementos particulares de cada uno de los puntos del trayecto. Entonces a mí se me ocurre, se me ocurre decir, ok, pues puedo aproximar cada uno de los pedazos por alguna recta. ¿Verdad? Y entonces asignar a los pedazos de ese transcurso una cantidad, pero un poco más refinada, con mayor resolución. ¿Sí? Y entonces decíamos, ah, bueno, pues de aquí para acá yo aproximo y pongo una recta. ¿Verdad? Y acá pongo otra recta y entonces sigo llenando de rectas, ¿no? Quizá de manera inteligente, ¿verdad? Quizá no tan inteligente, ¿ok? Pero es una aproximación. Y entonces, ¿qué pasa? Que en primer lugar yo puedo decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, acá esta recta como que no no describe N, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Una es intentar poner una curva, pero finalmente, que era el comentario que dijiste la otra vez, pero finalmente el problema es que cuál es la curva que mejor ajusta a esa curva, la misma curva. ¿Sí? ¿Una serie de curvas? Claro, pero de nuevo, o sea, fíjate, la pregunta es ¿cuál es la mejor aproximación a la misma curva? Es esta como esta cuestión, ¿no? De ficción del mapa perfecto, ¿no? ¿Cuál es el mapa perfecto? El mismo lugar. ¿No? Entonces, si yo quiero hacer el mapa de un pueblo, hago un mapa del tamaño del pueblo, ¿no? Y entonces reproduzco todo el pueblo y tomo el mapa perfecto. ¿No? Pero no nos metamos en problemas de filosofía de la geografía. Entonces, la cuestión aquí es que, obviamente, la mejor aproximación a la curva es la misma curva, pero yo no tengo un seso a la curva al principio. ¿Ok? Entonces, yo quiero aproximar de forma lineal, que es lo que conozco. Y entonces, lo que puedo hacer es mejorar con más rectas aquí. ¿Ok? Y entonces, hacíamos un zoom, ¿verdad? Y decíamos, ¿sabes qué? en vez de poner esta recta que tienes acá, inútil, que no me describe bien las cosas, pero que es una primera aproximación, trato de poner rectas pequeñas para reconstruir la curva. ¿Ok? Pero me doy cuenta de que no importa que también lo haga, siempre lo puedo hacer mejor. ¿Está claro? ¿Hasta que qué? Hasta que me refiera solo a un punto. Esa es la cuestión. Y entonces, puedo, puedo describir esta proporción de manera puntual o instantánea. Es decir, la recta que mejor aproxima este punto, ¿no? A este nada más en particular, puede hacerlo sin referencia a los demás. ¿Y esa cuál es? La recta tangente. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, en términos de funciones, lo que hacíamos era pensarlo de la siguiente manera. yo tengo una función, una función y, que es función de x, y entonces, la graficábamos en el plano cartesiano como un par de rectas, que visualmente es útil para poner coordenadas, y entonces yo decía, este punto de acá, yo quiero saber, ¿no? Tengo una función que hace esto, ¿verdad? Ese punto de aquí, es x, esto es f de x, ¿cuál será la proporción que tiene asociado entre las dos cantidades? ¿Verdad? Y entonces, lo que hacía era repetir este mismo proceso, ¿ok? Y entonces, lo que pongo es algún punto de referencia x, y a este le corresponde un f de x, como a este un f de x0. ¿Ok? Poner esto para acá, ¿no? Esto es y, y aquí tengo un f de x, ¿no? El eje x y el eje y y, esto parece y también. Ahí está. Entonces, ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué repites la misma? ¿No? Porque es una etiqueta nada más. ¿Está claro? Entonces, yo digo, muy bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre estos dos es el incremento delta x. Entonces, ¿quién es este cuarto de aquí? Este es, x es igual a x0 más delta x. noten que sin pérdida de generalidad podría serlo al revés, podría aproximarme por la izquierda a veces hacerlo por la derecha. ¿Ok? Esto significa que existe una derivada por la izquierda y una derivada por la derecha. pero con las funciones que vamos a manejar se comportan de la misma manera y entonces las podemos identificar. ¿Ok? Muy bien, ¿y entonces qué pasa? Que este punto de acá ¿quién es? Este es f de x cero más delta x ¿está claro o no? ¿Sí? Y lo que hacemos es lo siguiente, yo quería la proporción, entonces la proporción va a ser la proporción va a ser la siguiente, mi proporción que la estoy poniendo esta v no esta v porque me gustó la letra nada más por eso, le pongo delta x y sería este delta ¿está claro? Esta diferencia entonces va a ser f de x cero más delta x menos f de x cero Eso es esto, ¿está clarísimo? Eso es delta ¿delta qué? Delta f ¿Ok? Mi distancia que cuantifica la diferencia entre las funciones de estos dos ¿Ok? Entonces si se dan cuenta la función no solo me relaciona a x a la x sino también a la diferencia Básicamente es lo que estoy haciendo Y por otra parte que tengo la diferencia entre los de abajo o sea x cero más delta x menos x cero ¿Y esto qué va a ser? La proporción media en el punto x cero tomando como referencia el punto x ¿Está claro? y entonces me queda que esta proporción es f de x cero más delta x menos f de x cero entre delta x ¿Si? Y esa sería como cualquiera de las otras aproximaciones que decíamos en el trayecto ¿Está claro? Si yo quiero aproximar este punto podría hacerlo desde aquí desde aquí desde aquí o desde aquí desde aquí desde aquí cualquiera de esos y todos esos van a ser una medida una cuantificación de la tasa de cambio media entre las dos cantidades ¿Si está claro esto o no? O sea no es trivial el hecho de que yo esté repasando esto ¿Ok? Porque finalmente esta va a ser la noción de velocidad ¿Si? Pero no se reduce la velocidad esto es más general Si yo tengo cualquier cantidad y una función es decir una relación que me da una relación entre x y y como cantidades que es esta medida por f voy a poder asociar tasas de cambio ¿Ok? Y noten ¿Qué es esta tasa de cambio? Es si tengo un cambio de la variable x ¿Cuál es la proporción de cambio con la variable y? ¿Está claro esto o no? Eso es lo que estoy viendo Entonces de nuevo si tengo patos corriendo por ahí y tengo un pequeño puente yo puedo abrir la proporción de patos por unidad de tiempo y decir si varía mi distancia temporal mis unidades temporales ¿Cómo varía el número de patos que cruza? Y entonces puedo asociar una proporción ¿Está claro o no? A ver preguntas ¿Tienen preguntas o no? ¿Seguros? ¿Ya es muy trivial esto? ¿Ya es muy trivial muy bien ahora en esta cuestión está la idea del límite como comentamos en su momento teníamos ¿verdad? una suma que iba de n igual a 1 hasta infinito ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejercicio de las de las la tarjet de los matemáticos ¿no? Y yo tenía esto como 1 entre 2 a la n ¿verdad? Y entonces ¿cuándo resultaba esto? 1 ¿Recuerdan? Si empezaba desde 0 tenía 2 Entonces lo que se dice aquí esto se puede expresar de otra manera ¿ok? resulta que yo podría pensar en un conjunto pero finito de matemáticos no infinito ¿ok? Y entonces yo puedo en vez de poner aquí el infinito podría poner un número finito ¿sí? Y entonces calcularlo como una suma ¿verdad? Entonces ¿quieren hacerlo? ¿Qué pasaría si fuera finito o no? Entonces fíjense Ahora yo tengo 1 más 1 1 medio más 1 cuarto y se sigue así hasta que tengo 1 entre 2 a la n ¿verdad? ¿Cómo calcularía esa suma? ¿Un calculador? Pero recuerden cuidado sí con calculadora pero ¿quién programa las calculadoras? Entonces ¿cómo programa la calculadora para que calcule esto? Entonces estoy en el mismo problema y esto es crucial eso de la calculadora es crucial porque uno de los grandes problemas es que ahora hay una gran paquetería de programas y aplicaciones que resuelven ecuaciones y son muy útiles para ecuaciones sencillas incluso con las integrales o las derivadas uno las puede meter y hacer trampa y está bien están diseñadas para eso pero el problema es que muchas veces esos objetos fallan y uno no se da cuenta y no sabe que fallaron porque ya no sabe resolver la mano ¿ok? Entonces a ver ¿recuerdan cuál fue el ejercicio para resolver el otro caso o no? ¿el caso infinito? Fíjense yo defino a esto como S de M porque llega hasta ahí ¿verdad? ¿y qué hago? si yo divido entre 2 toda esta ecuación ¿ok? ¿qué pasa? este que se me vuelve un medio este que se me vuelve un cuarto ¿verdad? y así me sigo esta va a ser un octavo ¿no? hasta que llega a 1 entre 2 a la M pero como lo multiplico por 2 es M más 1 ¿está claro para todos o no? ¿no? no, nunca yo he pensado a las altas ok lo voy a hacer de nuevo fíjate multiplico de ambos lados por un medio un medio uno más un medio más un cuarto más hasta 1 entre 2 a la M igual a S M entre 2 ¿ok? para mantener la igualdad distribuyo este un medio entonces ¿qué me queda? un medio más un cuarto más un octavo y así me sigo hasta que este ¿qué le pasa? ese se vuelve lo voy a poner acá ¿no? este es un medio por 1 entre 2 a la M es igual a 1 por 1 1 2.2 a la M que es 1 entre 2 a la M más 1 y entonces ¿qué me queda? 1 entre 2 a la M más 1 igual a S M entre 2 ¿sí o no? pero ¿qué pasa? ¿qué sucede si yo resto las dos? si resto este con este fíjense o sea ¿qué pasa si digo a S M le voy a quitar S M entre 2 ahí voy a hacer un medio se cancela con un medio un cuarto se cancela con un cuarto y así ¿verdad? hasta que ¿qué me queda? este 1 queda porque ese no se canceló con nadie me queda 1 este 1 entre 2 S M se canceló con el anterior a este y este es el que no se cancela entonces me queda 1 entre 2 a la M más 1 ¿está claro? ¿sí? y entonces ¿cuál es el resultado? pues este menos la mitad de este me da voy a borrar aquí otra voy a borrar acá otra lo vuelvo a escribir entonces para hacer un punto ¿ok? por lo tanto esto es S entre 2 y esto ¿cuánto me da? 1 más 1 ah no menos entonces menos porque estoy restando este 2M más 1 a ver si o no ¿sí? y entonces ¿qué puedo hacer? multiplicar esto ¿no? y voy a tener 2 menos 1 entre 2 a la M ¿sí? ¿está clarísimo? no sé por qué ¿por qué se hizo ese 1 el 2? ok porque estoy haciendo esto el 2 lo pasa a multiplicar ¿ok? y me queda esto luego distribuyo este 2 me queda acá y este 2 me queda acá arriba pero entonces le estoy quitando ese 2 que originalmente le metí de hecho ¿no? ¿está claro? y entonces fíjense ¿qué sucedió? yo tengo este y ahora voy a reescribirlo lo que puedo borrar acá ¿sí? entonces yo tengo que SM es la suma desde N igual a 0 hasta M ¿verdad? porque ¿de quién? de 1 entre 2 a la M entonces si era 1 2 3 ¿no? y así entonces era un 1 un medio un cuarto un octavo ¿sí o no? ¿el 2? ¿sí? ¿se ven acá? muy bien ese es el resultado y ahora acabo de ver que esto es igual a 2 menos 1 entre 2 a la M ¿sí? pero entonces yo sé que si este exponente fuera infinito o si se hiciera muy 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 grande ¿está claro? en el límite ¿cuánto vale esta suma? cuando N se vuelve infinito ya lo vimos 2 ¿verdad? era la primera cerveza del matemático y luego la suma de todos los mitos de cerveza ¿sí? entonces yo puedo expresar eso de la siguiente manera el límite cuando N tiende a infinito de la suma de N igual a 0 hasta N de 1 entre 2 a la N es igual a 2 ¿ok? entonces hay toda toda un área para poder calcular los límites de las cosas ¿y cómo lo podría calcular de acá? yo podría no haber hecho el ejercicio con el infinito número de cervezas o de fracciones de cervezas sino desde acá y fíjense qué pasa si hago que M sea muy grande ¿qué pasa con este término? 1 entre 2 a la N o sea ¿a dónde tiende este término nada más? a 0 ¿sí está claro? o sea llega un punto en el infinito en el que si ya tengo un millón de matemáticos que pidieron la mitad de la anterior ya no están pidiendo nada ¿está claro? claro un millón de matemáticos quizá están pidiendo una parte por millón de cerveza y todavía es algo ¿no? si ahora pienso en que es un infinito entonces este término se desvanece y termina siendo 2 este es un proceso para calcular límites o sea en el límite o sea cuando me voy al infinito encuentro que el resultado de esta suma infinita es algo finito ¿sí? que ya lo habíamos mencionado o sea esto es lo extraño lo extraño es que algo que se suma de manera infinita o algo un procedimiento que se hace infinitas veces resulta ser algo finito no hay infinito no, sí, sí hay porque hay algunos que se van a infinito no, o sea fíjate es una relación entre lo infinito y lo infinito ¿ok? porque lo decíamos si yo en cambio pongo acá si no le pongo esto y pongo en realidad esto n y hago entender n infinito esto no converge esto sí es infinito si le pongo un cuadrado sí converge entonces hay todo un arte para identificar quiénes son y quiénes quiénes convergen y quiénes no ¿ok? ¿sí está claro esto? ¿qué vamos a hacer entonces? ¿hay alguna duda aquí? ¿sí quedó claro cómo lo calculamos? a ver entonces les dejo por ahí ¿no? de tarea tarea moral es un hombre tonto pero ¿ok? que calculen cuánto en una fórmula cerrada vamos a hacer un ejercicio más o menos sencillo ¿qué pasa si suman todos los números naturales hasta llegar al número n? ¿claro? o sea una fórmula que les diga la suma de todos los naturales hasta el 30 por ejemplo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 ¿cuándo está en un lado? 200 según yo lo había pagado ¿ok? ¿sí está claro? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 hasta 30 o hasta 50 o hasta un millón listan una fórmula cerrada que le digan la primera hasta n entonces repitan los procedimientos anteriores añadan 1 resten y vean que queda y despejan ¿ok? ah, lo sumo en ejercicio bueno entonces ¿qué pasa? lo que sucede es esto yo construyo una aproximación lineal a mi curva ¿ok? ¿qué es una aproximación lineal a la curva? es decir a este punto de acá y este de acá los voy a aproximar voy a aproximar la curva entre esos dos puntos por una recta igual es buena aproximación igual y no ¿ok? en general pero lo que yo puedo hacer es una serie por así decirlo o sea yo puedo repetir este procedimiento acercándome a este punto cada vez más ¿sí? o sea disminuyendo esta distancia disminuir esta distancia yo tiendo de este valor a este también disminuye esta distancia y lo que yo quiero rescatar es esta proporción pero puntualmente o instantáneamente entonces es muy similar a la serie yo tengo f de x cero más delta x menos f de x que me da la distancia en la función entre delta x ya lo vimos ¿está claro? entonces lo que vamos a proponer es que esta función es tal que yo puedo a esta cosa que en realidad es delta y entre delta x ¿está claro que eso? esta proporción en el límite en el que me refiero al mismo punto en un proceso muy específico que es disminuir esta distancia tiene un valor finito ¿está claro? y ese valor finito es en la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto entonces voy a expresarlo así df en dx va a ser igual al límite cuando la distancia tiende a cero de f de x más delta x x cero menos f de x ah esto es f de x ¿cómo lo estoy haciendo? f de x cero cuidado entre delta x ¿si? y esto ¿quién va a ser? va a ser la pendiente de la recta tangente en el punto x cero ¿está claro? entonces ¿qué significa? que me estoy acercando con rectas secantes hasta que llego a la recta tangente que es esta y esta solo depende del punto entonces es el valor de la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto ¿si o no? o sea la cuestión aquí es que no se ve intimidante todo este mamotreto ¿ok? de números y símbolos si está claro o no ¿qué significa? ¿qué pasó? yo intuitivamente no tengo muy claro porque consigo el punto como un círculo entonces se me dificulta mucho calcularla pensando una pendiente a un círculo ok eso es crucial lo que acabas de comentar el punto en este contexto no tiene dimensiones y vamos para allá ¿ok? vamos a hacer una aproximación que después vamos a utilizar ahora la voy a mencionar nada más por completitud de esto pero después va a ser crucial el punto el punto como tal no tiene dimensiones no es un círculo lo puedes pensar como un cuadrado también y lo vamos a hacer y lo podemos pensar como un unicornio pero finalmente no tiene dimensiones entonces en este sentido lo único que o sea lo importante lo que hay que rescatar es que estoy dando información sobre la proporción pero independiente de algún punto de referencia es la proporción que le corresponde a ese punto nada más ¿sí? ahora si tú quisieras pensarlo de todas maneras como un círculo ¿ok? sería la recta tangente al círculo en ese punto en el punto que corresponde con la misma curva ¿sí? o sea tú tienes esta curva y entonces podrías pensar que tienes un círculo acá y el punto lo coincide pues es la misma tangente ¿sí? pero la forma del punto que es crucial ¿ok? no nos va a importar tanto en esta parte del formalismo como en la segunda parte que vamos a ver que es la parte de física se dice el hemodinámico ¿ok? es muy abstracto el punto sí ¿sí? pero recuerda recuerda que en realidad te puede pasar no se vayan con la finta es crucial la observación no se vayan con la finta ese punto que estamos refiriendo fue surgió como mera como mero recurso geométrico yo me puedo olvidar por completo de esta gráfica no la necesito no hay puntos y lo que estoy viendo es la tasa de cambio entre dos cantidades de manera instantánea ¿sí? o sea no necesito el punto para hablar de esto ¿sí lo ven todos o no? entonces ¿esto es la tasa de cambio en un punto? la tasa de cambio entre dos cantidades refería a un valor de la primera cantidad que en este caso sería la la cantidad independiente si quieres esta ¿sí? pero claro o sea si depende de esta cantidad también depende de esta en un punto de referencia de alguna de las dos cantidades ¿sí lo ves? la tasa de cambio se refiere a la proporción que guarda un intervalo de esta cantidad respecto al intervalo de la otra cantidad ¿sí está claro? eso sí entonces lo que estoy viendo es cuánto vale en un valor dado entonces para hacerlo de una manera sensible ¿no? tenemos un coche y vamos en la carretera y esto es lo que yo estoy viendo es cuál es si yo mido un intervalo temporal ¿ok? ¿cuánto vale la distancia que recorre? ¿está claro? eso sería esto esto de acá pero ahora yo no quiero decir cuánto vale en un intervalo sino ahora nada más ahora no voy a contar desde aquí hasta allá sino en este punto ¿sí? o sea en este instante de tiempo digo ¿ahora cuánto vale instantáneamente la proporción? y es la velocidad que tienes enmarcada en el coche en este momento ¿y cuando vas avanzando en ese punto? sin avanzar en el punto es que eso es lo complicado de esto ¿no? ajá ¿no es lo de la diferencia entre velocidad media y velocidad media? claro pero lo que quiero que vean es que esa diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea en realidad es esta aproximación completa de la derivada ¿está claro? o sea esa velocidad media que se nos enseñan como una fórmula la fórmula de la velocidad media que uno encuentra los formularios ¿no? en el metro que los reparten y así esa fórmula no es una fórmula es la aproximación lineal más sencilla posible o sea es cruzar una recta porque no se hace nada cuando hago la velocidad instantánea ya no ya es una velocidad una proporción referida a un punto ¿está claro? pero punto en ese sentido he entendido como valor de esta cantidad que le corresponde entonces esta cantidad y es un punto en tanto coordenado en el plano cartesiano pero yo no necesito para el formalismo pensar en el plano cartesiano ¿no? entonces es como una ironía total porque para facilitarme visualmente las cosas construyo todo un formalismo geométrico que me las complica porque tuve que explicar todo esto ¿sí? pero remítese a ustedes poder olvidar todo eso y remitirse a la cuestión de cuantificación que hicimos entonces ignoren esa gráfica ignoren los puntos ignoren que las pendientes y no sé qué yo tengo una cantidad y sé que existe una relación con otra cantidad ¿qué es lo que hago primero? comparo entre sí esta misma cantidad consigo misma obtengo un intervalo comparo la otra cantidad con la que tiene relación entre sí misma en la referencia entre ésta ¿no? no puede ser arbitrable y entonces tomo la proporción entre ellas ¿sí? en el límite en el que el intervalo es muy pequeño en el que de precisión estoy pasando a exactitud absoluta ¿sí? también este se va a achicar porque va a corresponder al mismo punto que correspondía acá y entonces estoy viendo la proporción ahí ¿sí o no? entonces ¿qué sucede? que esta es la derivada en ese punto ¿sí o no? está medio complejo venga venga, venga lo importante es limar esas paredes mentales a ver ¿qué es lo que tienes duda? a ver la definición bien bien de esa recta si es esa recta lo que está mareando cuando está cuando ve esa recta x está grande es una secante es una secante pero cuando es cero ya no hay dos puntos exacto y por eso es una tangente ajá entonces ¿qué pasa con esos dos puntos? ¿ya desaparece? ¿no se convirtió en el uno? ¿se volvió el mismo? ¿ok? entonces es el truco estoy haciendo un truco sucio el truco sucio es decir para poder referir a este punto me refiero a ese punto y a otro arbitrario pero yo no quiero hablar del otro arbitrario yo quiero desaparecerlo entonces ¿cómo es que lo desaparezco? haciendo el otro punto el mismo y tú dirías bueno ¿pero qué pasó entonces con tu método? ¿no? o sea tú estamos usando secantes estamos usando tasas medias me acabas de desaparecer del otro punto ah porque estoy confiando en que en el límite y ese es el concierto grueso en el límite cuando ese otro punto de referencia se vuelve el mismo punto existe aún una proporción y es y es la beníter de la recta tangente no tenés una proporción de nuevo lineal sigue siendo una recta ¿ok? entonces para que se confundan aún más y esto es lo más complicado todo yo podría no pedir que fuera la recta tangente sino podría decir la parábola tangente o la parábola cúbica tangente y no conformarme con una aproximación lineal ¿está claro? ¿sí? ¿sí está claro entonces más o menos? ¿o no? pero eso es crucial o sea de nuevo estamos dando vueltas en este punto porque finalmente este es el concepto de velocidad y de aceleración y de todas las cantidades físicas como tasa de cambio de una cantidad respecto de otra ¿sí o no? a ver ¿quién sigue teniendo problemas en esto? pero lo importante no es perderlos con la anotación ¿la anotación es más o menos clara a propósito? ¿o no? ¿no? bien la otra cosa es que pues no, no yo personalmente no estoy acostumbrada a ver no, este si la entiendo desmenuzando entonces si la entiendo solamente me falta familiarizarme ¿no? ah claro pero no vamos a ponernos a derivar esas reflexiones no ¿ok? lo importante es que o sea recuerden el objetivo de este curso es desarrollar intuición ¿no? juntos entonces para que de pronto alguna vez crean esto ya no digan hoy que es eso no es intengible no lo es ¿sú le pasa? o sea si ustedes toman un libro de lógica y ni siquiera entienden qué significa el símbolo de implicación el símbolo de ¿no? de disinución de conjunción no pueden leerlo entonces es hasta este punto estamos incorporando el lenguaje pero al mismo tiempo lo que estamos es tratar de desarrollar la intuición lo que quiero que vean es que la única proporción recuerden las clases las dos clases pasadas lo dijimos la única aproximación que tenemos es la lineal la regla de tres y entonces en función de la regla de tres ¿ok? yo me aproximo para hacer algo más complicado ¿sí? o sea es mi único recurso epistemológico si yo si yo solo puedo poner rectas si yo no tengo un cable curvo con el cual ajustar ¿sí? entonces yo tomo rectas de 30 centímetros y así mido todo un trayecto ¿está claro? no me queda de otra aquí es algo similar nada más que en la proporción y entonces si se dan cuenta de que sucede esto si ustedes si recuerdan hace dos clases esto completo es una recta es la ecuación de una recta ¿sí o no? recuerda porque esa es la pendiente entonces pasaba el recta de X para acá y tengo una recta ¿sí? esta es la pendiente de una recta también ¿de quién? la recta tangente ¿está claro? en este punto entonces yo puedo construir una ecuación para la recta tangente que sería la mejor aproximación lineal a la curva en ese punto ¿está claro o no? o sea la mejor recta que aproxima la curva a ese punto entonces esto lo escribo de la siguiente manera fíjense acá arriba esto yo lo puedo ver como delta f igual a b que es todo esto por delta x ¿está claro? y esa es una recta para denotar la recta que mejor aproxima a ese punto y que no depende de los dos puntos sino de ese entonces la escribo de la siguiente manera en la analogía con esto la escribo así df igual a la derivada de f respecto de x en ese punto en el punto x0 por dx ok es una analogía mientras que esta depende de los puntos y es una secante a la curva esta no esta es la recta tangente ¿sí? fíjense ¿qué pasaría? cualquier secante que yo construya también la podría referir a esto ¿ok? podría decir que cualquier recta secante es algo así delta f sería esta pendiente de x más un error que depende de este de x ¿está claro me estoy poniendo o no? o sea voy a fallar por un pedazo con cualquier secante va a fallar de la mejor aproximación por un error en el límite en que en que este pedazo se hace muy pequeño y se vuelve el pedazo instantáneo entonces el error desaparece ah no perdón aquí me equivoqué aquí es delta x ¿está claro? entonces esta es una secante cualquiera entonces lo que yo diría mi secante en el límite se va a volver la tangente cuando este se hace muy pequeño y el error desaparece el error que estoy cometiendo y entonces se me convierte en esto esta es la recta que mejor aproxima es decir yo estoy en ese punto y de nuevo vean el proceso racional que estoy haciendo en ese punto me pregunto ¿cuál es la mejor regla de 3? que me funcionaría ¿si? esto se denomina diferencial ¿por qué es importante diferenciar? porque esto es lo que nos va a posibilitar hacia la trampa ¿qué era lo que tú comentabas de que no? es que es un punto ¿si? si se dan cuenta esto refiere a un punto pero también a una recta entonces yo puedo pensar esto como un pequeño intervalo aunque no lo es ¿si? es un cambio muy pequeño de f y un cambio muy pequeño de x guardan esta proporción aunque en realidad refiere a un punto ¿si? ¿si o no? a ver preguntas ¿si yo un punto alargado? o más bien ¿el punto se podría definir entre ese pequeño intervalo proporcionado ¿no? o es una pequeña recta muy 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 pequeña que llega a ser un punto claro pero recuerda como estoy en el límite si es ese punto ¿si? entonces es algo así fíjense es como pedir voy a borrar esta parte es algo así tengo mi recta ¿ok? y yo estoy buscando la descripción instantánea de este punto que es el x0 ¿ok? cualquier cambio finito sería esto delta x como solo puedo pensar de manera lineal voy a pensar que tengo esto sería el intervalo finito ¿ok? lo voy a poner más en grande nada más para que para que quiera que vaya esto sería delta x ¿ok? si me refiero solo a ese punto que es lo que yo quiero hacer matemática y formalmente sería un punto ¿ok? pero voy a pensar que como estoy en una aproximación de recta esto va a ser un pequeño intervalo de x que en realidad refiere ese punto ¿está claro o no? no es un pedazo de recta sino es ese punto que lo estoy pensando como un pequeño intervalo para referirme a la aproximación lineal ¿está claro o no? y esta es esa idea loca que ustedes van a encontrar por ahí que se llama infinitesimática ¿ok? es trampa porque en realidad es un punto matemáticamente pero es como si fuese un pequeño un pequeño pedazo de la cantidad ¿sí? ¿están leyendo básicamente la marquita que ponemos? exacto o sea fíjense lo que estoy haciendo en términos no es así históricamente no surgió así históricamente pero en términos de exactitud y precisión de lo que comentábamos es como si yo no pudiese epistemológicamente más que referir por mis términos de certeza a intervalos ¿está claro? pero estoy haciendo trampa y estoy haciendo un intervalo que es un punto entonces estoy refiriendo exactamente ese punto a través de un intervalo que no existe porque es ese punto ¿sí o no? ¿ok? ahora no puede uno hacer todo un formalismo matemático en función de algo tan ambiguo como eso ¿está claro? no podríamos sin embargo esta expresión no está mal ¿sí? esta expresión lo único que dice es esta es la actuación de la recta tangente y ahí no he metido ninguna interpretación de infinitesimalis ni de nada ¿ok? df me representa el pedazo de la ecuación de la recta tangente ¿está claro? ¿sí? ¿qué es esta misma expresión? yo diría cualquier cambio de mi cantidad f va a ser el cambio de la recta tangente o sea la parte proporcional que está ahí instantánea referir a ese punto más algún error que yo esté cometiendo esto del error no se preocupa no es el excedente que me falta para tener la secante en el límite en que el delta x sea muy pequeño en el que me acerco al mismo punto el error desaparece y esto se vuelve idénticamente esto ¿quién es? esto la ecuación de la recta tangente ¿sí o no? entonces matemáticamente está bien definido físicamente yo lo puedo pensar como un pequeño intervalo pero no lo es es un punto porque es el pequeño intervalo que corresponde a ese punto ¿sí? ahora ¿por qué es importante esto? porque en esta visión fíjense yo tengo el continuo de valores de x entonces yo puedo así porque es mi única forma de hacerlo visualizar el continuo como un continuo de intervalos pequeños en vez de un continuo de puntos y entonces así puedo aproximarme mentalmente a la idea de que en realidad yo miro de manera discreta yo no puedo referirme al continuo ni siquiera puedo imaginar todos los puntos que están aquí entonces me lo imagino como una aglomeración de intervalos de intervalos pequeños que en realidad refieren cada uno a un punto ¿sí o no? entonces esta noción de infinitesimal quiero que quede claro que es una definición ambigua y está mal definida pero el diferencial no está mal definido ¿sí o no? ¿está claro o no? a ver preguntas es un momento para preguntar ¿no? se lo pueden explicar a su abuelita al rato es el reto ¿seguros que no tienen preguntas aquí? ¿sí está claro o no? yo sé que no está completamente claro parte del ejercicio se salvó a las preguntas anímense a hacer buenas preguntas ¿sí se entiende o no? ¿se entendió hasta aquí? ¿qué es esto? esta es la ecuación de la recta tangente ¿verdad? ¿por qué es la ecuación de la recta tangente? porque la pendiente es la proporción instantánea en ese punto ¿sí? entonces olvídense el nombre de derivadas de estas cosas no, es la proporción entre las dos cantidades esta es la ecuación de la recta tangente pero la estoy denotando como si fueran pequeños intervalos ¿está claro? y esos pequeños intervalos tradicionalmente se les llama infinitesimales pero los infinitesimales no tienen sentido matemático son puntos ¿sí? eso es lo que te comentaba o sea es un punto y yo me lo podría imaginar es infinitesimal no lo vamos a hacer ahora quizá no lo hagamos después quizá lo vuelva a comentar más adelante pero podría pensar en infinitesimal ese intervalo ahora imagínense que tengo una cosa de más dimensiones porque para allá vamos y entonces ahora quiero un cubo en el espacio tridimensional ¿sí lo ves? un pequeño cachito en esta dirección un pequeño cachito en esta dirección y un pequeño cachito en la otra entonces tengo un cubo infinitesimal ese cubo en realidad es un punto pero como es un punto en realidad también lo podría pensar como un esfer ¿sí? por eso te dije que tu pregunta era importante porque es esta cuestión es la diferencia entre infinitesimal y diferencial el diferencial es la mejor aproximación lineal en ese punto ¿por qué es la mejor aproximación lineal? porque tiene el valor de la derivada como pendiente de refer ¿el valor infinitesimal estaría en un continuo o en un discreto? en el continuo porque es un punto y está en los reales ¿sí? o sea solo es una forma de visualizar el continuo como pedacitos muy pequeños ¿sí o no? a ver los demás ¿te aclaro o no? pues ahora ¿por qué esto es importante? fíjense porque ahora yo puedo hacer lo siguiente voy a borrar ahora vamos a pensar el mismo problema pero desde otra perspectiva el del trayecto ¿ok? ahora a mí no me interesa medir las proporciones ¿está claro? no quiero ver la velocidad que está en el tablero en cada instante del trayecto ahora lo que quiero es medir el trayecto la longitud la distancia entonces de nueva cuenta tenemos que parto de aquí llego acá y tengo un montón de curvas ¿no? aquí me enfriaron comer unos tacos ¿no? aquí salió a la Ciudad de México todo eso afecta ¿ok? pero ahora lo que me interesa es medir la longitud de esto ¿sí? o sea ver cuántos kilómetros voy a recorrer de aquí a acá de nuevo ¿qué es lo que había en primera aproximación? la línea recta ¿verdad? uno dice ¿cuál es la distancia en línea recta de la Ciudad de México a Acapulco? tantos kilómetros pero eso no es representativo el trayecto que debería de hacer que debo hacer en verdad entonces a mí lo que me interesa es recorrer todos los pedazos y saber cuánto vale esto la extensión entonces ¿qué voy a imaginar? lo que a mí me gustaría imaginar es que puedo tomar esta trayectoria este camino y extenderlo ¿ok? extenderlo como si fuera una recta y medirlo pero no puedo hacer eso me gustaría imaginarlo pero no puedo hacerlo entonces ¿qué hago? para medir esto ¿qué se les ocurriría hacer? tampoco es práctico juntar 30 kilómetros de cuerda ¿verdad? no no es práctico les cuente eso por favor porque es costoso en todos los sentidos entonces ¿qué se les ocurriría para tratar de medir eso? pues de nuevo lo que yo tengo es que esto es la primera aproximación y entonces voy de nuevo a la siguiente aproximación como lo hice en el caso anterior ¿está claro? ahora lo que hago es ajustar cada pedazo por una recta es como si yo tomara mi regla de 30 centímetros y fuera haciendo lo mismo que hice en el caso anterior lo que pasa es en el caso anterior yo hacía la aproximación de recta y también medía el intervalo de tiempo y hacía el cociente ahora no ahora solo estoy midiendo los pedazos ¿está claro o no? entonces hago pequeñas rectas hago muchas rectas ¿sí? y así me la llevo y entonces al final después de que puse y aproxime todo esto ¿no? esto lo hago así horrible esto lo hago así también horrible y así me la llevo ¿verdad? todo el camino lo llevo de pequeñas rectas más o menos que me aproximan ¿no? ¿qué hago al final? fíjense todas estas rectas tienen alguna longitud ¿ok? una longitud delta f ¿sí? es la longitud de cada pedazo de recta que le digo si quiero la longitud total ¿cuánto vale la longitud total? la suma la suma de todas esas entonces la suma ¿ok? no la voy a poner ni de dónde a dónde porque no sé solo puedo poner que es desde el punto A hasta el punto B ¿está claro? entonces la suma de A a B ¿sí? la suma de todos estos pedazos ¿qué me da? la longitud total ¿sí o no? ¿la que me sigo? ¿pero qué pasa que me enfrento con el mismo problema anterior? esas longitudes que yo elegí no son las mejores ¿sí? ¿cuál sería la mejor longitud? las rectas tangentes ¿sí lo ven todos? porque sería mi mejor aproximación a recta en ese punto entonces voy a asumir que el límite ¿ok? de esta cosa otra lo voy a escribir bien en el límite de esta cosa la suma de A a B de delta F si hago las rectas tangentes tiene que darme la longitud completa porque si te dan cuenta estas rectas no me la dan hay pedazos que obviaron hay pedazos que sumarme más entonces en el límite que voy a denotar la suma como una serpiente de A a B de los D F esto me da la longitud total de verdad ¿si está claro o no? lo que quiero hacer entonces que estoy sumando las aproximaciones lineales en cada punto estoy sumando por cada uno de los puntos el diferencial porque era la mejor aproximación lineal entonces por eso cuando uno habla de infinitimales esto es raro porque estoy ¿qué haciendo? aquí estoy haciendo una suma discreta de pedazos de curvas aquí estoy haciendo una suma continua por eso es que se utiliza este símbolo una suma continua de puntos ¿si o no? pero yo no puedo sumar puntos yo no sé hacer eso lo que yo sé sumar son intervalos entonces estoy sumando intervalos muy pequeños que en realidad son puntos ¿se lo ve? ¿si o no? a ver que te perturba la notación existe delta de f y luego delta minúscula de f de minúscula de f claro porque aquí estoy sumando intervalos finitos que son las secantes aquí lo que voy a hacer es sumar continuo eso significa la integral o sea el símbolo de la integral significa que estoy haciendo una suma continua entonces estoy sumando todos los puntos pero entonces ¿qué estoy sumando? no puedo sumar pedazos finitos tengo que sumar infinitesimales o sea en realidad sumar todos los puntos pero ¿qué estoy sumando en cada punto? la aproximación lineal entonces es como si en este trayecto lo que yo hiciera es que en vez de sumar estos pedazos voy a este punto aproximo y entonces tomo la recta de agente y sumo ese punto a través de su recta de agente y luego el punto de al lado lo que quiera que eso signifique porque estoy en el continuo también le sumo la recta de agente entonces como no puedo visualizar esa suma entonces lo estoy visualizando a través del delta de f ¿quién es el punto de al lado de ese punto? ese punto más de f ¿se lo explico? entonces este de f este infinitesimal es el truco que utilizamos para poder pensar números contiguos en el continuo ¿qué era el problema con el que empezamos? ¿qué sigue después del 1? no sigue el 2 podría seguir el 1.5 pero antes del 1.5 tengo el 1.3 pero antes ¿quién es el que sigue? no sigue ninguno entonces el que sigue es el pedazo exacto pero es una trampa o sea de nuevo si yo digo ¿quién es el que sigue de x? ¿no? pues sigue x más de x ese es el próximo número ¿sí? porque es la única forma en que puedo visualizarlo ¿me explico? porque si yo pusiera x más delta x ya hice un cachote ¿no? o sea puse x y lo mandé esta como por acá y entonces este es 1 y 2 o 1 y 1.5 o sea esa de bueno esa de de minúscula ajá representa el punto que sigue aunque no se conozca o sea el punto que está ahí aunque no se conozca así aquí nada más es el pedacito que en realidad refiere a un punto ¿sí? exacto o sea si lo conozco ojo lo conozco porque es este el siguiente punto ¿está claro? yo tengo una duda nada más ¿esto de quintesimal se refiere al cálculo como lo alcanzó el aire? sí de alguna manera sí claro esa es la idea porque de nuevo la definición de infinitesimal no está bien o sea no está bien definido matemáticamente ¿está claro? es ambiguo o sea como que un pedazo es tan pequeño entonces es finito ¿no? ¿sí me explico? sin embargo sin embargo es la mejor manera para pensar las cosas no para operarlas o sea la operación requiere que esto sea un punto ¿ok? entonces más allá de los problemas políticos entre Newton y Leibniz más allá de eso la forma geométrica de Newton es más adecuada menos tiene menos ambigüedades pero la de Leibniz tiene más profundidad porque lo que se está tratando de hacer Leibniz es pensar el continuo y entonces por eso lo que estoy diciendo ¿quién es el número que sigue de X? X más de X o sea no estoy diciendo nada pero también lo estoy diciendo todo ¿sí? ¿está claro o no? entonces aquí vienen todas las confusiones después matemáticamente porque estoy usando de X o delta X ¿no? y entonces va a caer en mi aproximación ¿ok? cuando yo diga delta X me refiero a algo finito cuando digo de X me refiero a un pedazo en el continuo pero un pedazo en el continuo es un punto que en realidad no tiene extensión ¿está claro o no? o sea es la forma en que estoy refiriendo al continuo como si fuera finito ¿sí? ¿sí o no? ¿por qué? porque yo no puedo pensar el continuo de manera directa porque es un tipo de infinito ¿no? y no nos vamos a meter en los problemas en cómo pienso el infinito y así ¿no? simplemente de nuevo desde lo que hemos construido podría ser que yo tuviese o que alguien apareciese con la capacidad de pensar el infinito ¿ok? podría ser pero yo no lo necesito en términos de certeza delimité que quiero intervalos finitos porque es lo que tengo acceso práctico a través de los experimentos y ya entonces generé un escudo epistemológico que era lo que les comenté en unas clases pasadas ¿está claro? ¿sí o no? no mucho de los escudos epistemológicos sí porque vería la diferencia entre certitud y precisión entonces yo sé que voy a fallar y como sé que voy a fallar entonces pongo intervalos distintos para no para no fallar tanto voy a seguir terminando los límites en los cuales voy a manejar la teoría o la exactamente entonces por eso es que si ustedes si ustedes o sea si revisan la comparación entre experimentos y teoría los experimentos siempre tienen el intervalo de incertidumbre que comentamos y la teoría no siempre le da al valor que el experimento reportó pero el valor que predijo el teórico está en el intervalo de precisión de la incertidumbre entonces se comprueba en ese sentido es un escudo ok ¿sí me explico? porque si y cuando soy impreciso me vuelvo mi explicativo porque si mi intervalo de precisión son todos los números posibles siempre voy a estar en lo correcto y entonces yo no quiero eso entonces lo que pido es que el experimental dé intervalos de precisión muy pequeños y entonces si es sorprendente que le dé a él con la teoría ese punto y viceversa que la teoría haga una predicción y el experimental logra controlar la naturaleza alrededor de esa predicción entonces ya cambian las cosas a decirle no pues es cualquier número cualquier número posible y voy a estar en lo correcto no pues eso ya fue un explicativo y era lo que comentábamos en algún momento con lo de Popper exacto ¿sí? bueno pero no nos desviemos entonces voy a repasar esto otra vez con las funciones este fue el ejemplo de la trayectoria para ver cómo funcionaba ¿está claro o no? ahora ¿cómo lo haría con una función? bueno pues vuelvo a dibujar ¿no? mi engorroso ejemplo geométrico que supuestamente es más útil ¿no? si esto hubo claro este ejemplo ¿no? lo que estoy haciendo quiero de rasos finitos me voy a lo infinitesimal que significa en ese sentido ir a lo continuo y lo continuo es la mejor aproximación de nuevo vean el problema la mejor aproximación a la curva es la misma curva yo me estoy aproximando a ella a través de reglas de 3 ok porque lo único que sé hacer pero las reglas de 3 no son suficientes entonces al formalismo de reglas de 3 le añado el concepto de límite y ahora sí ok entonces ¿qué va a pasar? fíjense la forma de presentar este problema es el siguiente ahora a mí no me interesa la mejor recta que aproxima ok ahora lo que yo quiero calcular es el área bajo la curva ¿si? esto es geométrico así como como en el caso en el que tenía las rectas secantes pasé el problema de proporciones entre cantidades a un problema geométrico ok ahora voy a hacer lo mismo este problema de sumar pequeños pedazos en el continuo lo voy a pasar al problema geométrico de que si tengo una curva yo quiero el área bajo la curva entonces voy a tener mi función f de x y mi valor x voy a partir de algún punto x0 hasta otro punto x1 y esto a su vez va a tener reflejado esto ok y entonces fíjense ahora lo que quiero es dar cuenta del área que está bajo la curva ¿si está claro el problema o no? y es un problema matemático interesante de por sí o sea si aquí yo dibujo ¿no? si dibujo unos pequeños unicornios ¿no? unos cuadrados o una figura geométrica extraña a mi me gustaría saber cuál es el área bajo la curva ¿está claro el problema o no? entonces desde algo finito ¿cómo calcularían ustedes el área bajo la curva? ¿cuál sería esa aproximación? ¿sería cómo? con el área total de la fibra geométrica mientras el área de la fibra exacto entonces de nuevo la primera aproximación es la más chafa la de siempre agarro este punto agarro este digo que cruzo una recta acá y entonces ah mira esto es como un cuadrado y un triángulo y a mi me enseñaron la educación básica a calcular esto entonces ya estuvo ¿no? sí base por altura base por altura entre dos y ya ya cabré tengo el área bajo la curva ¿pero qué va a decir alguien? oye esto está muy chafa ¿y este pedazo? ¿no? y estás sumando aquí un pedazo que no iba ¿no? aquí te faltó dos pedazos y estás sumando ¿ok? entonces esto no funciona ¿qué hago? ¿cuál es la siguiente? ¿ven que es el mismo procedimiento de pensamiento? o sea hago una cosa media ¿no? una primera aproximación una arreglota de tres y y más o menos pega pero y perdí las particularidades y entonces ¿qué soy? totalmente impreciso y yo no me puedo dar el ojo de ser impreciso entonces ¿cuál es la siguiente? recuerda secantes ¿ok? secantes primero y entonces ¿qué es lo que hago? fíjense digo ah esto es un gran cuadrado ¿no? y un triángulo ¿qué tal si me imagino que el área está compuesta de cuadraditos de grandes rectángulos y entonces hago un intervalo aquí me voy para acá ¿ok? y hago un cuadrado por acá así con todo esto ¿ya no es un cuadrado? es un rectángulo ¿no? no sé lo que es que cuadrado y rectángulo ya es mi distinción y cabeza y es un problema entonces lo que hago es una partición ¿ok? una partición de intervalos abajo que me permite hacer diferentes rectángulos ¿ok? ¿claro? y entonces fíjense estos van a ser algo así ¿no? como que algo así algunos se van a pasar igual otros les va a faltar otros van a quedar ¿ya vieron? y entonces si yo doy cuenta de todos estos doy cuenta del área de la cuerda en una mejor aproximación que agarrar la línea es y entonces ¿cómo escribo esto? en la anotación que tenemos ¿cuál sería esto? este pedazo ¿cuál sería por eso por eso esos efectángulos ¿cómo los expreso? esos chiquitos ajá claro ¿no? a ver yo tengo aquí unos x ¿no? entonces ¿qué les parece si para simplificar pongo que cada uno de sus pedazos sea en delta x de base entonces yo sé que el área ¿no? el área finita de cada uno de estos a de área ¿sí? va a ser ¿quién? va a ser la base por la altura ¿verdad? ¿y entonces esto cuánto es? la base es delta x ¿verdad? ¿y la altura ¿quién es? delta y ¿no? o sea f de x más delta x menos f de x algo así ¿sí o no? ¿sí? ¿está claro? muy bien sin embargo ¿qué sucede? que sigo errando ¿sí o no? ¿cuál sería entonces la mejor aproximación para calcular el área? ¿puedes hacer más chicos los rectángulos? hacer los más chicos ¿no? o sea lo voy a escribir acá ¿verdad? el área total ¿quién sería? la suma de todos estos desde x0 hasta x1 ¿verdad? ¿sí? ¿qué necesito? hacerlos cada vez más pequeños ¿para qué? para referir solo a ese punto ¿ok? porque ¿qué pasa? fíjense si yo tengo aquí un zoom de la curva y esta es mi delta x finito yo siempre voy a tener un pequeño pedazo que me va a faltar ¿sí? note ¿es esto en realidad lo que yo estoy calculando? no no es la diferencia ¿eh? ojo aquí no va la diferencia es el área de la base por la altura ¿cuánto vale la altura? esto no es la altura esto es este pedazo nada más ojo ¿qué era esta diferencia? yo quiero ahora el área de la base perdón quiero el área bajo la curva entonces no es esto es la altura va a estar rara por la función x entonces lo que yo voy a hacer es esto tomo x0 y le sumo delta x ¿está claro? y entonces voy a considerar el área del rectángulo solo f de x0 no f de x0 más delta x ¿está claro esto o no? entonces el área total no es esta el área total es f en el valor que yo quiera ponerme por delta x ¿sí o no? o sea el primer cuadrado va a ser el área perdón la longitud de la base que es delta x por la altura y entonces la altura va a ser f de x0 ¿está clarísimo? ese es el primero y entonces obviamente me va a faltar un pedazo porque lo que voy a tener que hacer es un rectángulo entonces le va a faltar un pedacito por acá mira cuando sube la curva ese no lo estoy contando pero es una buena aproximación el siguiente pedazo va a ser la misma base pero ahora más f de x0 más delta x o sea el siguiente punto ¿está claro? entonces el siguiente punto va a estar dado por este ah mira este rectángulo está mejor que el anterior que había dibujado pero le falta todo este pedazo ¿se dan cuenta? el siguiente pedazo ¿qué va a ser? delta x por f de x0 más dos veces delta x y así hasta que yo llegue a x1 y esa es la suma de r ¿no? ¿sí lo ven? entonces ¿qué es lo que yo podría hacer para tener la mejor aproximación a esa área? ahora sí ¿qué hago? delta x exacto entonces lo que hago fíjense es tender delta x a ser tan pequeño de tal manera que cada uno de mis rectángulos sea en realidad o esté definido en realidad por la altura que correspondería a ese punto conforme yo hago más pequeño esto me acerco a un mejor rectángulo estoy aumentando la resolución de mi malla en el límite en el que los pedazos son tan pequeños como un punto recupero entonces eso pero ojo no puedo fíjense ese es el problema no puedo sumar rectas ¿sí? porque eso sería sumar sobre continuo si yo empezara desde ahí si yo dijera el área de este punto ¿no? sería la altura del rectángulo por la longitud del punto ¿cuál es mi longitud? cero no tiene base entonces yo terminaría sumando cero si no hice nada ¿sí? entonces no puedo sumar puntos ese es el problema con el continuo entonces lo que tengo que hacer es empezar con algo finito y acercarme al continuo entonces ¿qué sucede? que esto será un límite esto se llama suma de prima y entonces lo escribo de la misma manera que con el caso de la derivada el límite cuando delta x tiende a cero de la suma que va desde x cero a x uno de f de x de x delta x es la integral de x cero a x uno de f de x ¿sí está claro o no? y lo que estoy haciendo es sumar sobre el continuo ¿si se dan cuenta? estoy sumando para todos los puntos entre x cero y x uno las alturas por la longitud de la base pero entonces son cuadraditos ¿no? los rectangulitos adecuados a la forma de la curva y entonces obtengo el área de la curva ¿sí? pero noten ¿por qué no empecé de nuevo como en el caso de la derivada? yo no empecé con el ejemplo de algo geométrico como tal sino que di el sentido de que esto va revisando las proporciones instantáneas ¿no? con el trayecto de la zona de México-Acapulco cuando yo empecé este ejemplo también lo hice con el mismo trayecto ¿por qué? porque no está anclado el sentido geométrico la integral es la suma de pequeños pedazos entonces si yo tengo alguna situación que se acerque al continuo y quiero cuantificarla sumo pequeños pedacitos de algo y estoy integrando siempre entonces ¿qué es la integral? una suma en el continuo es la suma de cosas continuas eso es la integral ¿sí o no? ¿si estoy claro? vale preguntas con esto ¿sí o no? ¿no tiene ninguna pregunta? ¿sí está claro que estoy haciendo la suma de continuo? entonces ahora vamos a acabar con esto imagínense lo siguiente ¿sí o no? aquí está todo bien ¿esa suma continua no se ha salido de esos pequeños intervalos ¿verdad? claro de esos infinitesimales que en realidad son juntos es la suma sobre el continuo ¿sí? entonces lo que acabamos de extender con la derivada y la integral es nuestra caja de herramientas ahora podemos referir al continuo matemáticamente e incluso físicamente ¿ok? ¿desde dónde? desde las reglas de tres ¿sí? ok entonces fíjense ahora lo que voy a hacer obviamente esta no es la única forma de aproximarse hay otro tipo de sumas todas convergen en esas en la dirección ¿ok? porque yo podría haber hecho lo siguiente decir oye pero ¿por qué no? tomo un cuadradito y ahora aproximo esto por un triángulo ¿verdad? y ahora sí lo que estoy haciendo es usar las secantes ¿se dan cuenta? me va a dar lo mismo ¿ok? ahora para terminar ya todo este repaso de elementos matemáticos enorme y largo pero importante porque estamos revisando también elementos físicos que luego van a manifestarse ¿ok? ¿qué va a pasar? imagínense que la función f que estoy integrando o sea yo tengo la integral de una función f mayúscula de x de x ¿sí? imagínense que la función f de x es la función derivada de otra función ¿entendieron? entonces yo voy a entender que f de x me da la proporción entre otras dos cantidades instantáneamente o sea en el punto x me dice cuál es la proporción y entonces ¿esta quién es? esta es df de x como les había dicho a la clase anterior esta es la función derivada si en todos los puntos me puede dar la proporción ¿sí? entonces imagínense que eso se dice ¿está claro? resultó así esta función es la función derivada entonces yo puedo escribir mi integral como la función derivada de x ¿no? pero ¿quién es esto? ese es el diferencial ¿verdad? o sea el pequeño intervalo de f minúscula entonces esto es la integral de pequeños pedazos de f ¿sí? si sumo todos los pequeños pedazos de f resulta que esto debe ser delta f o sea f entre el punto a y el punto b esto se llama el teorema fundamental del cálculo y lo que define es que la integral es una operación inversa a la derivada por extraño que suena ¿sí está claro esto o no? ¿sí está claro desde la notación lo que está sucediendo o no? estoy sumando los pequeños pedazos de f entonces me da un cambio de f finito que sería como la longitud total ¿está clarísimo? ¿sí? y ese es el teorema fundamental del cálculo ¿no? tarda uno una eternidad para poder demostrar esta clase de cosas ¿sí? ¿hay algunas dudas aquí? eso es sólo para identificar que hay una relación entre las dos cosas y que las vamos a usar conceptualmente ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿segurísimos? ok a ver si quieres primero bueno me quedo muy claro por qué la derivada es inversa si no fue tan directo ¿no? ¿cuál es tu pregunta? si entonces conceptualmente ¿cuál es la con por qué es inversa? ok a ver es más importante recuerden ¿qué va a ser una operación inversa? lo que va a hacer es regresarles regresarles el mismo objeto ¿no? eso era lo que queríamos como una función inversa ¿de acuerdo? con una relación inversa algo así relaciones inversas tienen que ser funciones inversas porque tenían que ser directivas y todo eso ¿no? entonces ¿cómo las identifico? si yo tengo la suma ¿ok? la suma de x ¿no? más otra cosa más y ¿cuál es la inversa? la resta ¿ok? porque la resta me regresa lo mismo que tenía como operación si yo tengo el producto ¿cuál es la inversa? la división porque la división me regresa lo mismo que yo tenía ¿ok? y las necesito para poder revertir lo que hice ¿no? imagínense ¿no? o sea si la única operación es sumar pues ya no puedo hacer nada ¿no? cada vez crece 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 ya no hice nada entonces necesito la inversa para poder regresar entonces de ahí la prioridad con la derivada ¿por qué? y porque me delente el propósito para colocar este punto derivada en cada punto ¿está claro? entonces ahora veo este punto y digo ¿cuál es su derivada? aquí está ¿no? y entonces esto se transforma en una F mayúscula de X en la función derivada pues hay dos aspectos cruciales aquí que hay que enfatizar el primero es que la función derivada es función de la variable original ¿está claro esto o no? entonces me acabo de sacar de la manga una nueva cantidad que no existía ¿sí o no? o sea originalmente yo tenía Y como función de X ¿de acuerdo? esta era mi variable X que representaba una cantidad física lo que quiera que eso significara ¿no? y Y otra cantidad física ahora acabo de construir una Y mayúscula que es F de X y que resulta que es D F de X esta es una nueva cantidad la acabo de sacar de la nada pero es una cantidad física con derecho propio de existir y entonces como vamos a ver la siguiente clase ya vamos a armar el formalismo de la mecánica esta va a ser la posición como función del tiempo o sea ¿dónde está mi objeto? como función del tiempo y al derivar respecto del tiempo o sea ver la tasa de cambio respecto del tiempo obtengo automáticamente una cantidad que por derecho propio también es cantidad física y es la velocidad como función del tiempo y a su vez puedo derivar la velocidad y que obtengo la aceleración una cantidad física con derecho propio la aceleración como función del tiempo y a su vez yo podría derivar la aceleración y obtengo lo que se llama el Kierke pero ya son nombres muchos ya no es necesario pero si está claro esto entonces si yo tengo dos cantidades físicas a través de las derivadas puedo tener nuevas cantidades que tienen relevancia física por sí mismas ¿sí o no? y me van a dar información crucial tan crucial que la velocidad la voy a requerir no como derivada de la posición aunque lo sea sino como una cantidad con derecho propio que después al multiplicar por la masa se va a transformar en el momento y me va a dar cuenta de la inercia ¿sí? entonces con derivadas yo me muevo en esta dirección ¿está claro? pero si no tengo una operación inversa yo no puedo regresar y entonces la operación inversa va a ser la integral si yo integro la aceleración obtengo la velocidad si integro la velocidad obtengo la posición y entonces y derivada e integral son dos operaciones que me permiten moverme entre diferentes cantidades físicas con derecho propio de existir ¿está clarísimo? esto es lo primero lo más crucial de todo y entonces repitiendo para completar la pregunta ¿qué va a pasar? entonces ¿por qué es la inversa? porque yo parto de la función f de x me muevo derivando y obtengo f de x ¿cómo me regreso? si integro df de x obtengo dx obtengo que esto es el diferencial y entonces la integral del diferencial la suma de pequeños pedacitos de f tiene que ser la f total y entonces salvo una constante que es el único problema ya comentaremos en su momento más al respecto de esto obtengo la misma función ¿está claro? hay un detalle de notación aquí lo vamos a terminar en su momento cuando volvemos energía ¿ok? para redondearlo más porque si lo comento en estos momentos va a ser una mera cuestión de operación ¿ok? lo que queda lo que quiero que vean es que está clarísimo que la operación inversa es la integral para la edad y entonces quiero que te aclaro también la integral es una función si yo integro una cantidad obtengo una función integral una función integrada si quiere como la función derivada y entonces ¿quién es la función integrada de la velocidad? la posición y todo esto va a quedar más claro en la siguiente clase cuando hablemos de posición ¿ok? vamos a dedicar toda la siguiente clase a ir construyendo el estado del sistema ¿si? muy bien el otro aspecto crucial que quiero llamar la atención para terminar con la idea de medición es que finalmente y esto es crucial lo que se mide en los laboratorios lo que se mide experimentalmente en la gran parte de los casos no todos pero en la gran parte son derivadas ¿ok? ¿por qué? ¿sí quedó clarísimo esto ¿no? ¿sí? o sea la relevancia de la integral y de la derivada es que me permite moverme entre cantidades físicas no entre todas ¿no? solo las que estén relacionadas por eso ¿ok? obviamente van a haber algunas que van a estar relacionadas por producto y cociente y otras que estén relacionadas por sumas y diferencias porque estoy comparando cantidades bueno ¿todos? ¿no hay ninguna duda en este punto? ok entonces ¿ahora qué va a suceder? ¿qué hace alguien que hace un experimento? ¿ok? que son las prácticas de laboratorio que ustedes van a encontrar desde bachillerato hasta nivel superior yo quiero dos cantidades entonces tengo una cantidad de x y una cantidad de y lo que hace el experimentar el que está haciendo el experimento es ver cómo cambia y en función de x esto puede ser muchas cosas puede ser por ejemplo la elongación de un resorte en función de la masa que le ponen a un resorte ¿ok? el intervalo de tiempo en función de la inclinación de un plano inclinado puede ser cualquier cantidad de intensidad es el mismo modelo ¿ok? teórico del experimento entonces ¿qué pasa? que lo que hace el experimentar es mide una x0 y le asocia una y0 mide una x1 y le asocia una y1 mide una x2 y le asocia una y2 y así hasta que tiene n datos ¿está clarísimo? muy bien a estos datos les corresponden incertidumbres ¿clarísimo? o sea x0 tiene incertidumbre x1 tiene incertidumbre y0 tiene incertidumbre todas tienen incertidumbres las vamos a obviar pero están ahí ¿sí? entonces todo esto tiene unas delta es x y todo esto tiene unas delta es x si no no vale muy bien una vez que mide todo eso lo que hace es presentarlo en una gráfica ¿por qué? porque por alguna razón nos interesan las gráficas no las necesitaríamos de nuevo yo solo quiero ver los cambios entre las cantidades ¿no? y supuestamente las gráficas ayudan a visualizarlo ¿no? pero termina uno haciendo toda una teoría para poder entender las gráficas entonces ya es un problema muy bien entonces ¿qué pasa? lo que hace eso inventar es que pone en este eje las x y en este eje las y y dice AMIA para x0 le corresponde y0 y pone un punto acá ¿ok? estamos redondeando con la parte geométrica entonces ese punto corresponde a una coordenada en el plano cartesiano ¿sí? para visualizarlo con estos dos ejes luego tiene x1 y y1 y pone otro punto acá x2 y y2 y pone otro punto y va a tener varios puntos ¿ok? algunos así otro por acá y así hasta que llega a su xn todos los que venían ¿ok? se mueve mucho este pizarro ¿está que mismo? esto es lo que es el experimento y en realidad estos puntos no son puntos sino son pequeños cuadrados si esto no es lo que yo o no porque cada punto cada punto es algo así tiene el punto la coordenada y tiene un intervalo de incertidumbre en las x's y un intervalo de incertidumbre en las y's entonces en realidad es un cuadradito ¿ok? pero lo visualizamos como puntos entonces ¿qué hace el experimental? ve ese conjunto de puntos y quiere asignar un comportamiento entre las dos cantidades quiere identificar la función que la relaciona ¿ok? entonces como lo único que sabemos hacer son rectas hace una recta esto entonces supone que los puntos intermedios van a pasar por la recta ¿está claro? o sea sin haberlos medido asume que existen puntos intermedios que no logro medir y que se mueven que tienen el mismo comportamiento y eso se llama interpolación y entonces asocia una recta estos puntos por ejemplo como que no cuadran en la misma recta pero los ponen es como que la tendencia de comportamiento porque seguramente estos cuadraditos le pegan a su recta y luego puede asumir que puntos que no midió aquí o que no midió acá caben en su comportamiento y esto se llama extrapolación ¿está clarísimo? ¿sí o no? finalmente ¿qué es lo que hace el experimental? reporta un comportamiento de la siguiente manera la variable y se relaciona con la variable x a partir de lo presenta así una pendiente por x más una ordenada con la incertidumbre de la pendiente y la incertidumbre de la ordenada ¿está claro? que de donde saca la incertidumbre de la ordenada y la pendiente existe toda un área que se llama propagación de incertidumbres y es una pesadilla pero el experimental tiene que saber hacerlo como alguien con todas sus incertidumbres ahí tiene que arreglarse las palestras ¿ok? ¿quién es M? la pendiente de la recta ¿quién es la pendiente de la recta? una derivada en un propio sentido profundo si se dan cuenta es la tasa de cambio en una aproximación lineal entonces lo que se mide en el laboratorio son respuestas entre dos cantidades ¿y qué era lo que me diría la derivada? las respuestas la tasa de cambio entre dos cantidades entonces finalmente lo que va a pedir el experimental son derivadas ahora ustedes se pueden preguntar todos los casos son así de bonitos no, no son así de bonitos hay unos en donde la curva le hace así como raro así y entonces ¿qué dice uno? así directo no puedo ajustar una recta entonces cambio de variables y le ajusto una recta ¿ok? y siempre se termina ajustando una recta y dando el resultado de la pendiente de esa recta que va a ser la derivada ¿sí? y a veces hay cosas peores o sea hay veces en que los puntos están así ¿no? horribles ¿y qué hace el experimental? le ajusto una recta ¿ok? hay técnicas para ajustar parábolas parábolas cúbicas y sí pero son súper complicadas ¿sí? y después viene la estadística que permite hacer medidas de la dispersión de los datos y otras cosas así ¿ok? que si nos da tiempo hablaremos al respecto más adelante entonces con esto terminamos la importancia de la derivada y de la integrada ¿ok? espero que hayan quedado más o menos claro piensenlo revísenlo lo podemos checar al principio de la clase que viene ¿ok? y denle una ojeada al libro de Blanche que lo dije al principio para los que no había llegado está en la bibliografía léanse la introducción y el primer capítulo sobre Deacon ¿ok? entonces ¿qué vamos a hacer en la siguiente rápidamente para introducirlo? ¿no? en los últimos 30 segundos lo que vamos a hacer es retomar ya dentro de este formalismo la idea del sistema de referencia ¿ok? entonces vamos a empezar con el sistema de referencia ¿sí? y después vamos a usar la aproximación de partícula y una vez que hagamos esto estos dos componentes nos van a dar la idea de posición cuantitativamente y la vamos a denotar y vamos a tener que hablar de vectores del vector F el vector de posición que va a ser el primer elemento crucial para construir lo que se va a llamar el estado del sistema mecánico ¿ok? entonces si no tienen más preguntas nos vemos la próxima clase ¿tienen alguna pregunta? ¿todo bien? ¿no? ok ¿no? 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 ¿no?